Neidy, Molaco No sé qué voy a hacer si tú no estás aquí Te quiero con el alma, contigo soy feliz ¿Qué pasa la mañana si tú te vas de mí? Me enseñaste a quererte, pero no es vivir sin ti Tú eres mi amor, tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú eres mi amor, tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Me siento tan feliz, parece una mentira Si tú no estás aquí, no quiero ni la vida Tus besos tan sublime, haz el amor sensual Me enseñaste a quererte y no te puedo olvidar Tú eres mi amor, tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú eres mi amor, tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú eres mi amor, tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú eres mi amor, tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Esto fue un sentido Neidy, polaco No, no, no Me siento como un rey Cuando estás en mi cama Y el sol me sorprende Brillando en la ventana Cansado de delicias Lleno de pasión Te quiero con el alma Tuyo es mi corazón Tú eres mi amor Tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú eres mi amor Tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Sin ti yo no soy nadie Por ti lo tengo todo Andaba deambulando Me sacaste del lodo Bésame con ternura Bésame con pasión Ven, siéntate en mi cama Hagamos el amor Tú eres mi amor Tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú eres mi amor Tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú eres mi amor No sé vivir sin tu calor Tú no sé vivir sin tu calor No sé vivir sin tu calor Paquera No sé vivir sin tu calor Para ti mamacita Para ti mamacita Ayer los dos No soñábamos con un mundo perfecto Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras Porque en los ojos nos espiábamos el alma Y la verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy empaneaste con tu furia mi mirada Borraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así romperme el alma ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches las borraron tus palabras Mis ilusiones acabaron con tus falsas Se te olvidó que era el amor lo que importaba Y con tus manos derrumbaste nuestra casa Y con tus manos derrumbaste nuestra historia con tu rabia Y con tus manos derrumbaste nuestra historia con tu rabia